¡Como mi coro de los dos, me voy a ver a jugar! ¡Porque sus jugadores me van a demostrar! ¡Esta es la granada, que quiere salir campeón! ¡Pero que van a ver vos, como lo llevo yo! ¡Como mi coro de los dos, me voy a ver a jugar! ¡Porque sus jugadores me van a demostrar! ¡Como mi coro de los dos, me voy a ver vos, como lo llevo yo! ¡Como mi coro de los dos, me voy a ver a jugar! ¡Porque sus jugadores me van a demostrar! ¡Esta es la granada, que quiere salir campeón! ¡Como mi coro de los dos, me voy a ver a jugar! ¡Como mi coro de los dos, me voy a ver a jugar! ¡Como mi coro de los dos, me voy a ver a jugar! ¡Como mi coro de los dos, me voy a ver a jugar! Porque los jugadores se van a demostrar Porque los jugadores se van a demostrar Porque los jugadores se van a demostrar Que quieren salir campeón Que los llevan a dentro Como los llevo yo Porque los jugadores se van a demostrar Que los jugadores se van a demostrar Porque los jugadores, me van a demostrar, que se va a ganar, que quiere el mar y la cruz, que hoy me van a letrar, como los de volcón. ¡Gracias! ¡Gracias!